Mi querida Gaby, pues un gusto saludarnos por allá, por el Cono Sur. Muy, muy contenta, como siempre, de esta invitación. Y aquí, lista para poder charlar contigo de tantos temas que tenemos. Tantos temas que tenemos, porque uno no queda quieta, ¿no? Continuamente está generando. Y vos sos una mujer activa, muy proactiva. Sos experta en comunicación, en oratoria. Has escrito libros. Sos speaker internacional. Sos analista política. Y la verdad que siempre es un aprendizaje poder tener este encuentro con vos, Maite. Y quiero que nos cuentes sobre las novedades de lo que estás en estos últimos tiempos, iniciando este 2024, que ya vamos transitándolo, llegando ya a mitad de año, porque pasa tan rápido el tiempo. Pero con tantas actividades, quiero que nos des un pantallazo de lo nuevo que nos traes. Bueno, mira, pues de lo nuevo y de lo cual estoy muy feliz es precisamente el reciente lanzamiento de mi queridísimo libro, Mi Hijo, muy amado. Se llama Retórica Acción, el poder de la palabra hablada. Recién lo lanzamos. Ha sido un esfuerzo, un trabajo de mucho tiempo, pero que ya por fin está ahora ya en Amazon. Ahí lo pueden encontrar. Y muy feliz porque, además, otra mujer de la red muy, muy querida fue quien me hizo favor de prologar el libro. Mi queridísima doctora Sandra de Lara, una mujer muy preparada, intelectual, catedrática, investigadora. Y en este libro de oratoria, que es, les digo, es mi hijo, es de Retórica Acción, pues van a encontrar todos los fundamentos de la oratoria y de la retórica. Yo siempre digo que la oratoria es la forma, es esas palabras con volumen, articuladas, con dicción, un buen gesto, las pausas, los silencios, pero por el otro lado, la parte de la retórica que tiene que ver con la argumentación, con estructurar un discurso de manera coherente, con, bueno, tantas cosas. Pero, además, el libro tiene como un rasgo que le pusimos que trae códigos QR. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver a Luis Carlos Galán. Y viene un código QR que te va a dirigir a un discurso de Luis Carlos Galán. Es decir, van a poder encontrar los ejemplos de los discursos o de materiales. Aquí, por ejemplo, está Eva Perón. Y ahí tenemos el código QR que nos dirige a los discursos de Eva Perón. Y, además de que trae todos estos fundamentos de oratoria y de retórica, también trabajé mucho con los tipos de oratoria. Desde la oratoria académica, la oratoria comercial, la oratoria política, que es obviamente mi pasión, y algunos otros recursos para que aprendamos a improvisar, a trabajar de manera adecuada, siempre nuestro mensaje. Entonces, mi libro es algo de lo que estoy muy feliz. Por eso estuve un tiempo desconectada, acabándolo, viendo todos los últimos detalles. Pero ya lo tenemos. Les digo, ya está en Amazon. Ahí lo pueden encontrar ya. Buenísimo. Maite, y pensando en esto de la palabra, y hoy digo que a través de las redes sociales, todas las personas estamos tan expuestos, ¿no? Y todo aquello que compartimos hacia afuera a través de los medios digitales o las redes sociales, emite un mensaje. Está hablando de nosotros mismos o de lo que representamos o de nuestro trabajo. Y digo, ¿no?, qué importante esto que hoy cualquier persona se convierte en un protagonista porque puede armar su contenido audiovisual y compartirlo a través de estas redes. Qué importante es esto de manejar equilibradamente la oratoria, ¿no? Como decías vos, esas pausas, esa palabra, ese tono que dice mucho. Sí, la verdad es que siempre ha sido un recurso la oratoria a través de la historia. Ya sabemos que los griegos y los romanos era una de las cosas que aprendían precisamente la oratoria, la retórica. Para ello será fundamental el poder expresarse con elocuencia para poder persuadir, conmover, entretener incluso a un público. Y conforme han ido pasados los años, pues hoy, como bien lo dices tú, mi querida Gaby, pues la potencia que tenemos hoy con las redes sociales desde un Facebook, un TikTok o un Instagram, estos reels que de repente se arman para presentar algo respecto a nuestra marca, sea lo que sea lo que nos dediquemos, requiere, por supuesto, del buen uso de cada una de las palabras y de todos los recursos que la oratoria y la retórica tienen para fortalecer nuestra marca personal. Es muy, muy importante porque un buen mensaje se vuelve memorable, se vuelve un mensaje que guardamos no nada más en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y ese es el principio de la persuasión. Hoy, que necesitamos tanto que estos mensajes además tengan contenido, hemos de buscar también que la forma venga acompañada del fondo, de hacer discursos con una buena estructura, que tengan coherencia, porque creo que ya pasamos esa época en la que se le llamó mal, de una manera incorrecta, los discursos retóricos, porque un discurso retórico que tendría que ser un discurso con muchos argumentos. Pero en esa época, hasta los años 50, se hablaba de estos discursos como vacíos, como huecos, como llenos de palabras rimbombantes que nadie podía entender, que no llevaban realmente un mensaje que parecía que decían mucho, pero realmente no decían nada. Y entonces llegó Perelman por ahí de los 50, recuperó la retórica tradicional, y ahora, hoy, en este momento, ya tenemos nuevamente esta retórica que debe ser plena de argumentos poderosos, de estructuras lógicas en nuestro discurso, que nos lleven precisamente a informar, a entretener, a persuadir a nuestro público. Mi maestro Muñoz Cota decía siempre, acuérdense que eran hombres de otra época, y entonces tiene una frase que me encanta, que dice, El hombre es su palabra, ella lo conforma y lo define, es su imagen fiel. Y lo podemos llevar al día de hoy, porque también la mujer somos nuestra palabra, y se convierte en nuestra imagen fiel. Cuando podemos comunicarnos con eficiencia, transmitir lo que realmente pensamos, deseamos, necesitamos, de una manera elocuente, precisa, clara, eficaz, evidentemente, vamos a lograr muchísimo en nuestra vida. Y ese es el objetivo de este libro, hacer que muchas y muchos se enamoren de lo que es la oratoria y la retórica, mi querida Gaby. Qué maravilla, qué gusto escucharte, Maite. Qué gusto escucharte, porque realmente eso es lo que tiene también tu palabra, esa fuerza, esa seguridad, para transmitir ese mensaje. Maite, ¿tiene también algún formato digital el libro, o es solamente físico? No, también lo pueden comprar en Kindle, también está, está en formato así de pasta blanda, como este, o bien también está en Kindle, que también la misma plataforma de Amazon, nos los permite que lo podamos hacer mucho más accesible para aquellos que les guste leer en dispositivos, como puede ser Kindle, ¿no? Entonces, tendrán el documento digital, y bueno, ya ahí está también esa opción. Perfecto, me encanta. ¿Vas a venir a Argentina a presentarlo? Bueno, ¿qué más quisiera yo, mi querida Gaby? Llévenme, por favor, yo voy a encantar a la vida. Estamos, de hecho, planeando la posibilidad de ir a presentarlo a Chile. Ahora sí que cobijada por nuestra querida red de mujeres latinoamericanas, nuestra querida Cami, que siempre es una mujer tan generosa y viendo por todas y cada una de nosotras. Es verdad. Ha propuesto que vayamos a Argentina, Argentina, Chile, perdón. A llevarlo. Y además, en el marco de hacer la presentación del libro, estamos viendo la opción de hacer un foro para liderazgo de las mujeres. Entonces, no nada más iríamos a presentar el libro, sino también este foro de liderazgo femenino, que ya por ahí traemos un nombre que podría ser Trascendiendo Fronteras, Mujeres al Poder a Través del Conocimiento, que, bueno, pues es lo que precisamente nuestra red está promoviendo en todo momento, este liderazgo de cada una de nosotras con toda la gama de lo que hacemos, porque habemos, ya sabes, académicas, investigadoras, políticas, maestras, bueno, habemos de todo en la red, pero tenemos que aprender a trabajar nuestros liderazgos de una manera mucho más poderosa, más asertiva, sin caer en estos síndromes como el de la impostora, en el que, a pesar de que a veces ya tenemos todas las capacidades, todos los elementos para salir adelante, a veces seguimos dudando de nosotras y de nuestras capacidades. Entonces queremos hacer este foro y también llevar el libro para presentarlo. Y estando en Chile, pues llévenme a Argentina, mi querida Gaby. Sería genial, sería genial. Hay que trabajarlo y ahí hay que comenzar a cruzar información, porque la verdad que sería aparte una excelente oportunidad también de que se pueda compartir ese foro con las mujeres argentinas, con las emprendedoras argentinas. Maite, la verdad que es un gusto siempre compartir con vos éxitos con este libro. Va dirigido para todo el mundo, así que creo que es una herramienta, es una herramienta necesaria que nos puede ayudar a cualquiera, a todos. Así es. La verdad es que sí, la oratoria, yo siempre lo he dicho, es un gran diferenciador entre los y las profesionales, porque a veces podemos tener un gran conocimiento, podemos tener mucha experiencia en un campo de desarrollo profesional, pero si no lo sabemos comunicar, ahí se va a quedar. Los grandes líderes y las grandes lideresas del mundo dominan la palabra y saben que a través de la palabra se construye a la sociedad y nos construimos a nosotros mismos. De ahí la importancia de aprender a usar la palabra, el poder de la palabra hablada en todo lo que hacemos para poder, de veras con eso, fortalecer nuestra marca personal. Y aparte de saber que es un entrenamiento, porque uno puede decir también, no, pero yo no sé, no me sale, soy tímido, tímida, pero eso se entrena. Eso también es importante recalcar, Maite. Así es, ¿no? Yo en mis más de 30 años que tengo entrenando cientos y cientos de personas, yo siempre les platico que el orador no nace, el orador se hace. Hay quienes nacen con esta facultad, vamos a llamarlo así, pero si no se disciplinan, si no aprenden las técnicas, si no trabajan con esta capacidad que tenemos de comunicarnos los seres humanos, se puede llegar a perder. Hay personas que no han nacido con esta capacidad, pero que tienen una gran, gran disciplina, aprenden toda la técnica, la van desarrollando poco a poco hasta que se vuelven unos expertos, unas expertas en el trabajo con la palabra hablada. Y ese es precisamente el objetivo de esto, que podamos a través de todo ello llegar a dominar la palabra y poder comunicarnos, porque decía mi maestro Muñoz Cota que la palabra oratoria tiene dos acepciones. Una es cuando oramos y elevamos una plegaria a Dios, pero otra es cuando oramos y nos comunicamos con nuestro hermano, con nuestra hermana, el hombre o la mujer. Y esa es la oratoria que vamos a aprender acá, a comunicarnos con nuestros hermanos y con nuestras hermanas y hacer nexos potentes y poderosos. Esa elocuencia que los galos la representaban en una escultura maravillosa que era un personaje hablando y de la cual pendían cadenas suaves hacia los oídos de quienes escuchaban. Ese es el poder de la palabra. No es tirante, es suave y tiende a establecer estas relaciones profundas con quienes nos escuchan. Y eso es lo que buscamos con la oratoria. Bien, perfecto. Entonces, ya a entrar a Amazon y a buscar retórica acción, porque la verdad que es una herramienta que va a servir a muchísima gente. Así es, yo espero que de veras, yo lo hice con toda esa entrega, con todo ese amor, pensando en que cuando además somos buenos y potentes para comunicarnos, pues también evitamos el conflicto. También podemos construir sociedades que en esa buena comunicación generemos paz, generemos esta cohesión entre unos y otros, este respeto al escucharnos, al poder comprender los argumentos del otro y a poder también aprender a diferir sin que esto nos genere conflicto. Entonces, la palabra tiene mucho poder, hay que de veras aprender a trabajarla. Ya ustedes verán ahora que vean el libro, vienen muchos ejemplos de grandes discursos, vienen muchos ejercicios para que también puedan practicar y ejemplos que les van a ayudar para poder ir desarrollando poco a poco. Pero nada sustituye a un curso presencial. Entonces, ahora que estemos ahí en Chile, bueno, pues ya tendremos la oportunidad de hacer un curso presencial en el que van a desarrollar estas herramientas, van a aprender estas herramientas para desarrollar las competencias para hablar bien en público. Bien, me encantó. Me encantó. Espero poder acompañarlas en ese encuentro, que seguramente va a ser un encuentro maravilloso. Te mando un beso grande, Maite, espero que tengas una linda semana. Muchas gracias, mi querida Gaby, muchas gracias a T5 Satellital y, bueno, estamos en constante contacto. Muchas, muchas gracias, saludos hasta la Argentina y un beso a todos. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Bueno, nos vamos a una pausa muy breve. Ya regresamos. Chau. 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 Gracias.